Música Bienvenidos, Macasport presenta su nuevo tablero mágico el cual consta de un marco en aluminio de una pantalla en acrílico como lo ven es de fácil manejo y obviamente resistente también en él encontramos un adaptador de 110 voltios un adaptador de 110 voltios y un adaptador secuencial de 52 aplicaciones como adicionales podemos ver también lo que es el trípode de fácil manejo este lo podemos adaptar tanto en la parte de altura como en amplitud de sus patas esta misma consta de los cuatro marcadores de cuatro marcadores de un espesor de 6 milímetros y también adicionales podemos adquirir el de un centímetro de espesor y el de un centímetro y medio de espesor en los diferentes colores que lo explicaremos a continuación el tablero mágico es un tablero redescribible gracias a la facilidad tanto en imágenes como en texto podemos diseñarlo en el día como mensajes de florescentes y en la noche como mensajes de luz de león gracias a la tecnología LED gracias a la variedad de colores y a su alta gama de colores tenemos espesores de 1.5 centímetros de 1 centímetro y de 6 milímetros con los cuales podemos crear diseños sin límites y borrarlos cuando quieras y las veces que quieras las presentaciones básicas son en mediano de 50 por 70 centímetros y en el grande de 60 por 80 sus principales usos pueden ser en restaurantes, centros comerciales cafés, bares, club nocturnos lugares públicos en los cuales principalmente pueden manejar ofertas, eventos o promociones estas son algunas de las modalidades de iluminación y en las modalidades de iluminación de alas la Playstation y se han efectuado en las modalidades de iluminación hasta la Universidad bμ lucir Bar ¡Gracias!